¡Ya, Pola! ¡Saluda por tu cumpleaños! ¡Saluden! ¡Saluden! Ya, pero espérate, tenemos que estar en la mesa. Pero después voy para allá. Sí. Que están ordenando. ¿Qué? Que están ordenando. ¿Quién va para allá? ¡Tía! Espérame, ¿a mí que la deje? ¿Ya? Sí. ¿Te traigo... No, no, no. No, no. ¿Qué más pasa?